Amigos de Jardinería Limpia, hoy les voy a mostrar cómo se propaga la duranta. De antemano tenía esta rama que la había cortado de una planta madre, entonces vamos a cortar los esquejes, sacamos este esqueje, vamos a hacerla con dos esquejes, hay que tener en cuenta de que estos esquejes hay que cortarlos donde está la maderita que ya esté durita, que no esté tan tierna sino donde está durita la madera. Entonces aquí ya tenemos los esquejes, le quitamos unas cuantas hojas de abajo para que nos quede el esqueje bien hecho. Yo voy a utilizar hoy un vaso desechable porque en el momento no tengo bolsas negras pero voy a utilizar este vaso desechable. Ya tengo aquí la tierra, la tengo remojada, vamos a llenar el vaso. Aprete un poco. Estando lleno del vasito le hacemos un hueco, un huequito con el dedo o con un palito y metemos los esquejes. Apretamos un poco. Esta planta, esto debe ir a la sombra. 22 días en la sombra, que a los 22 días ya esto empieza a prender. Se va para la sombra. Después de que pasen 22 días y la planta ya ha prendido, entonces se saca, se saca unos 5 días que es de sol y de ahí se siembran en la parte donde se van a sembrar o se pasan a una maceta o se pasan a tierra completamente en el terreno, directamente en el terreno o donde se va a hacer la barrera. Espero que les sirva este video. Hasta la proxima.